El principio y el final muy buenos, porque se dieron grandes anuncios y se hizo un llamado al diálogo, a la conversación. La retroexcavadora quedó afuera del Congreso con esto, afuera del discurso, afuera de la moneda. Pero en lo medular, pobre el discurso. Pobre porque faltaron anuncios potentes de hacia dónde va la marcha del país, qué es lo que se pretende hacer. Se podría haber escogido algún área de un diseño, una política pública de lo que quiere el gobierno impulsar en estas materias. En materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, ni una palabra y se dijo al final del discurso. En materia de Araucanía, ¿para qué decir? Se pretende crear instituciones y con eso resolver los temas sociales y de seguridad que están instalados hace muchísimo tiempo en la Araucanía. En materia de reactivación económica, se hizo un diagnóstico pero no se dijo para dónde van, qué es lo que se va a hacer.